El Tribunal Supremo Electoral Boliviano fijó la fecha de las elecciones generales para el 20 de octubre de este año. Sin embargo, se daba una incompatibilidad entre la fecha fijada y la convocatoria, por lo que el ente electoral envió una propuesta modificatoria a la Ley 026 del Régimen Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 94 establecía que desde la convocatoria del órgano electoral a la realización de las elecciones debería transcribir un plazo de 150 días. Ahora estamos haciendo una modificación, están planteando una modificación que será analizado por la Asamblea, que el término no sea muy rígido, sino desea decir... Las elecciones generales son para elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental a 2020-2025.